En Nicaragua la educación es de vital importancia en los estudiantes. La directiva de la Unidad Sindical de Maestros Democráticos de Nicaragua manifiesta que se debe destacar la educación en vacunas que contrarrestan el COVID-19 en los estudiantes, ya que no se han incluido dentro del plan académico desde que Nicaragua recibió las vacunas. Como maestro considero que los padres de familia deben estar en ese triángulo que toma decisiones, gobierno, maestro y padres de familia. Porque primero hay que decir de dónde viene la vacuna, porque el padre de familia tiene derecho a saber qué laboratorio lo hizo, cuál es el más efectivo y que haya una transparencia con relación a los niños. Y considero también que la última decisión la tiene que tomar el padre de familia por cualquier incidente. Ellos saben cómo están los niños, qué les hace daño, que si son inmunes, o que tienen alergia y no le echarle la culpa después al gobierno. Entonces la decisión que la tome el padre de familia directamente para así deslindar responsabilidades. Por otro lado, el vicepresidente de la Unidad Sindical de Maestros Democráticos de Nicaragua, Roger Cano, expresa que se deben incluir varias estrategias dentro del sistema educativo para la información de estas. En este caso, en mi caso particular, yo a mis alumnos, siempre con el encuentro que tengo con ellos, les oriento, pero de parte mía. Pero como una exigencia de un programa o del jefe de área de los colegios, no hay. Así que el maestro, pues como no lo orientan, no lo hace, porque puede ser que sea negativo o positivo. ¿Por qué? Porque recordemos el comienzo de la epidemia que hubo. ¿Qué dijeron? Que era falso, que era la derecha, etc. Y esto era una cuestión serio hasta que se dio el rebrote, el brote, perdón, directo a los nicaragüenses que tomaron las medidas. Noticias 12, Keilin Espinales.